¡Hala, güey! ¿Por qué habla como pito, güey? Otro juego que a nadie le importa la ve... Juego genérico de granja con frames culeros. ¡Bob Esponja, güey! Señores y señores, esto es el review reacción, lo que sea que estén viendo en YouTube resubido de el Nintendo Direct de este día. Mis predicciones son que van a sacar la fecha de Breath of the Wild 2, que van a sacar algo de Bayonetta 3. ¡Dos, uno! ¡Oh! Peggy 18. ¿Qué onda con este Marth pelirrojo? ¡Oh, Marth! ¡Ay, Marth! ¡Ay, Spire Emblem Engage! ¡Oh, y la mordita! No, este avatar sí me gustaría que estuviese en Smash. Hola, mi compa. Que vienen los titulares, ahora sí. Momento de prestar atención, lo bueno. Güey, o sea, a ver... Este juego es bueno, ¿ok? It Takes Two es un juego bueno, y eso lo recomiendo para jugar justo con una persona. O solos, güey. Pero en este juego ya tiene creo que más de un pinche año en el mercado, güey. Si no es que más, güey. Y hasta ahorita lo van a sacar en Switch. Y es un juego que de por sí tiene gráficas no tan exigentes. Y además se ve de la reconcha. O sea, esto va a costar $1,200 pesos en Switch. Y en Steam cuesta de que $200. ¡Oh, mames! Este juego... Creo que ya sé cuál es, güey. ¿No habíamos visto algo de este juego ya antes? Es Fatal Frame, ¿no? Güey, qué hueva, cabrón. Qué hueva, güey. Ay. Hueva heroína. Mecánica. O sea, la 2B de Nintendo, güey. Ala, güey. ¿Por qué habla como pito, güey? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No mames! ¡No! Ay, la ponen... Adicta, güey. Eso está cool, un DLC para Xenoblade 3. La sea gratis, eso sí, ¿no? Pero no dijeron si hay costo. ¡Lol! Bob Esponja, güey. ¡No mames! 3D Platform. Ay, a huevo con su... Con su... O sea, qué padre y todo. Pero ¿habrá versión en español de esta madre? ¡No mames! El juego de yo-yos para Switch, güey. Güey, o sea... Amo yo-yos. Pero qué chingados, güey. Este tipo de juegos está chido, honestamente. Para cuando luego uno lleva el Switch a la peda o llegan los primitos que juegan Sony y madres así y poner esto, que es como sencillo de entender y... Y cagado. Sorry, pensé que era yo-yo. Una disculpa. Ah, y es antes de yo-yos. Ok, gracias, gracias. Este juego se ve bonito. Not gonna lie, se ve chido. Por un momento pensé que esta madre iba a ser... Este... Metal Gear. Güey, neta, el juego se ve horrible, güey. O sea, parece que hicieron esta mierda en Nintendo 64 y Paint, güey. ¡No mames, güey! O sea, vean eso, cabrón. A ver, el piso lo hicieron en... Es un piso de cartulina, güey. ¡No mames! O sea, esta madre no... Pero ni para celular, güey. ¡Eso! Ve los árboles, güey. ¿Quién va a usar ese hashtag? Once there's are back. ¡Nadie, güey! Nadie va a usar ese hashtag. ¿Ya habrá gente que juegue a estos juegos? ¡No mames, güey! Güey, ok. Ok. Está chido, pero que el trailer corra a 20 FPS, güey, es una mentada de madre, güey. Esto va a 20 FPS, güey. ¿Dónde quedó Star Fox, Metroid, Mario, Banjo, Pokémon? ¿Dónde quedó Farm Build? Güey, o sea, neta... Neta Nintendo, ¿saben lo que están haciendo ver...? ¡Hala, güey! Juego genérico de granja con frames culeros. ¡Te desplato, yes! A ver, estamos... ¿A quién les gustaron estas idols? O sea, a mí... Angie... No sé, toda frentona, cabezona... ¡Oh, el Splatfest! Let's fucking go, güey. De 24 al 26. Verga, este güey tiene tan poquito carisma, cabrón. Ok. Otro juego de Square Enix de turnos que seguramente a nadie le va a importar. Pues es el de Triangle Strategy. Una de esas madres. Que bueno, se ve bastante bien, pero... Ah, es Octopath Traveler. Ah, bueno, así se paró. Ah, dos, el dos. Nintendo o hace... Juegos piteros que a nadie le importan. Anuncia juegos piteros que hicieron otros güeyes que a nadie le importan. Hace RPGs. Versiones cuestionables de juegos de Pokémon. Y abandona el resto de las franquicias. Eso es Nintendo Nawa Days, güey. O sea, me lleva a la verga, güey. Es que vean, lo siento que me va a regañar, güey. Siento que este güey es mi profesor de estadística, cabrón. ¿Por qué tarda tanto en hablar, güey? Ese güey es el AMLO japonés o qué verga, güey. Otro juego que a nadie le importa la verga, güey. Animal Crossing... Culero. Animal Crossing y Harvest Moon con un poquito de pelea. ¡Chinga tu madre, güey! ¿Qué es esto, cabrón? Hace falta Star Fox Adventure 2, güey. Hace falta F-Zero. Hace falta un Airbound. Hace falta... Airbound es un RPG, por ejemplo, güey. Que saquen... Ve, güey. Es Animal Crossing 2 chafa... Fake Pitero, güey. Ah, pero como es cooperativo y con monos chinos, güey. Éxito total. Entre los japoneses. A la verga. ¡No mames, güey! Fake Farm. Hombre de furro esa madre, güey. ¡Me han perdido esa Fake Farm! ¡La madre, güey! Se me olvidaba esto. Me olvidaba que Nintendo también hace esto. Spin-offs... De juegos increíbles como Final Fantasy... Y hacen un puto Guitar Hero de Final Fantasy. ¡No mames, güey! Además, es un puto juego de repollo, güey. Evidentemente son godsinds de otros juegos, güey. Con... Ahí... Guitar Hero... Que le puso el estudiante... El becario que contrataron, güey. Puso su Guitar Hero ahí. Su... Su... Dimo Dimo Tok Tok a la verga. Y luego... ¡Ah, puta! Te muestran en nivel 75 como si vas a jugar... ¡No mames, güey! ¡Cállense a la verga! ¡Cállense a la verga! ¡Ah, mira! ¡Mira! Y además... Van a meterle spin-off ahí... De personajes de Octopath Traveler... Al juego de Square Enix... Que a nadie le importa. Pero como es de Square Enix también... Vamos a poner a nuestros moditos en el Guitar Hero culero. Y además... Hay una versión digital premium, güey. Güey, yo no entiendo cómo fue que a Nintendo se le ocurrió la idea... De agarrar Rabbids en lugar de Ryman... Supongo que porque son personajes más explotables... Pero... ¡Hombre! O sea... Auxilio, güey. Neta auxilio, güey. Esto es... Esto es el... Repollo Nation, güey. Es como si hubiesen mandado a la verga Sonic y utilizar juegos de Chaos. Adiós, carnal. Adiós, güey. ¿Por qué corre así el juego, güey? O sea, Nintendo piensa que somos niños... Que les gustan los RPGs... Y hacer granjitas... Con personajes que no tienen historia... Y con framerate culero. Eso es, güey. Eso es, cabrón. Eso es Nintendo hoy en día. Kingada madre. Me escupen las putas. Uh, bueno, ok. Ok, algo... Algo... Ligeramente bueno. Pilot Wings para 64. Mario Party. Ok, Mario Party. Mario Party 2. Ok, cool. Mario Party 3. As expected, mínimamente. Dios, gracias, Nintendo. Pokémon Stadium. Ok, acaban de tocar una fibra sensible. Esto puede que sí me toque mucho el corazón. Stadium 2. ¿Cómo era esperarse? ¡Oh! ¡Pierre que este juego me mama, güey! Excitebike. Este me parece un muy mal Excitebike, honestamente. ¡Ah! 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 Ahorita unos y los más chidos después. Niño pendejo. Y otro juego. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Neta Metroid, güey? ¡0-0-7, mamón! ¿Golden Eye, güey? ¡Oh! Let's go. ¿Cómo se dan cuenta que solo nos emocionan las cosas antiguas que han funcionado y las nuevas son mierda? Otro putísimo RPG de mierda que a nadie le importa con gráficas de Nintendo 64. Various Day Life. Varios días normales. ¡Chinga tu madre, Square! No, Square, no chingues tu madre. Está bien. Están pagando por hacer eso, me imagino. Este nombre es Iv. Este es un museo de arte con sus padres en esta aventura de 2D exploración. ¡Ay, Jesucristo, güey! ¿Tengo que opinar sobre este juego? Ah, mira, un update para el juego que siempre estuvo incompleto. Ok. ¡Ay, Pauline, mi waifu, no mames! Pauline y Diddy Kong. ¡Ok! ¡Qué hype, qué padre! Comenten si Mario Strikers está muerto o está vivo. Si ustedes lo siguen jugando, me interesa saber su opinión. Verga, déjenme adivinar. Otro RPG. Pero como es una mona china, a la gente sí le va a gustar, ¿no? Atelier Raiza 3. O sea, este es el tercer juego, mames. Y además es un Breath of the Wild. Slash Genshin Impact de Nintendo. A huevo, es Genshin Impact y Breath of the Wild en un solo juego. Ok. Mínimamente no es un RPG genérico. Gracias. Hoy en día cualquiera puede meter juegos a Nintendo. No, creo que sí es un RPG de turnos. Ok. Pistas por las cuales nos están cobrando. Ok. Dos pistas. Que bueno, gracias al video de Danikio. Puedo darme cuenta si ahora tienen mejor detalle. Me parece que sí tienen un detalle un poco más decente las pistas. Se ven chidas. Y Mario Kart no falla, banda. O sea, la neta, creo que lo vamos a seguir jugando toda nuestra vida. ¡Wey! El Peach Garden. Este era del Double Dash. Puta, este mapa me encanta. O del Nintendo 10. No me acuerdo en cuál iteración salió. Uy, es de mis pistas favoritas, güey. No mames. Ok, ahora se viene Breath of the Wild. ¡No! Switch Sports, güey. ¡Ah! Y se atreven a mostrarte el golf, güey. No mames, güey. Está... Ay, Dios, nos ha abandonado, amigos. ¡Ah! Y aún no ha salido, güey. O sea, quieren paciencia para su puto update de Nintendo... De Switch Golf, güey. Vean toda esa sal, gente. Vean toda esa sal ahí reproducida en este chat. Eso es lo que me siento ahorita. Al fin, un directivo con carisma. Alguien que tendría que dirigir los directos, por favor. ¡Oh! Pikmin Bloom. Qué lindo. Pikmin está underrated. 700 Pikmin, mi compa. ¿Pikmin, bro? ¿Pikmin 4 o 5? Por favor. Sí es Pikmin, güey. Let's go. Let's go, maestro. ¡Sí, güey! Pikmin 4. ¡Woo! Just Dance 2023. Bueno, sé que hay gente que realmente disfruta estos juegos. Este, y al parecer hay algo de BTS. Porque no topo en lo absoluto. Lleva otro juego de monas chinas genéricas, güey. ¡Puta madre! Y es de granjitas, güey. ¡Oh! Square, de verdad, güey, ¿por qué sigues sacando la misma mierda de diferentes formas, güey? Es la misma mierda. Es el mismo juego, güey. Es el mismo puto juego varias veces, güey. ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya basta! Luego ves cómo corre el juego, güey. ¡Fa 15 frames esta chingadera, güey! ¡Al fin! ¡Al fin, bayoneta! Solo den la puta fecha de lanzamiento, maldita sea. O digan que va a ser gratis. ¿Se dan cuenta que esta madre tiene gráficas de Resident Evil 4, verdad? Lamentablemente, tiene gráficas de Resident Evil 4, güey. Ok, empezamos con una ciudad en método Cyberpunk. Con gráficas de Persona 4. Y, evidentemente, el motor gráfico de Pokémon Arsus. ¿Un detective amnésico? ¿O sea que tiene amnesia? ¿Eso es amnésico? Están haciendo un juego de un detective que se le olvidan las cosas, güey. Que acabe esta mierda, güey. Ya tengo hambre, cabrón. ¿Van a sacar Resident Evil 8 en Nintendo Switch, güey? ¿Es neta? ¿Van a poner este juego en Nintendo Switch, güey? Bueno, no se ve... No se ve tan mal, güey. Nada mal. Sorprendentemente. Tipo Stadia. Ok, gracias, gracias. ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué lo pusieron en modo Cloud, güey? ¡Qué mamada, güey! Güey, ¿qué pedo con estas gráficas, cabrón? Güey, es un juego de Nintendo 64.5, güey. Es un beat'em up, lo cual a mí me gusta, pero, güey, ¿por qué se ve así, cabrón? Ok, dicen que es God. Le voy a dar un chance. Van a poner Resident Evil... Perdón, Final Fantasy VII en Switch. No estoy entendiendo qué está pasando. Ok. Roguelike. Eso me gusta. Las gráficas están curiosas. El diseño está curioso. Se ve que corre bastante decente. Me gusta el punto de vista. Eso se ve prometedor. A mí me gusta este tipo de juegos también, he de decirlo. Soy fan de este tipo de juegos. Ay, por favor, que no me den una granja más y RPGs. ¡Oh, Tales of Sinfonia, güey! Ok, otro... O sea, Square Enix, juego número 7500, güey. Nuevo juego de Kirby. Return to Dreamland Deluxe. Ya nos dimos cuenta que Nintendo, cuando quiere sacar un poquito de varo extra, le pone Deluxe al final a otro juego, que ya conocemos. Pero bueno, Kirby delineado, me gusta. Oh, mira, un Mecha Kirby. Eso está chido. Eso grita, soy japonés, güey. Mecha Kirby, o sea, Kirby hiper mamado. Ay, Dios mío, este hombre. ¿Por qué tarda tanto en hablar, güey? Que sea Zelda. Con que sea un puto juego de granjas, güey, me va a pegar un tiro en el ano, güey. Hará una resemblanza mayoras. Esta cosa puede ser. El intro del juego. Va a brincar como en Skyward Sword. Ok. Holy shish, man. Ok, movilidad. Nice. Nice. Wow. Volando, güey. Un tráiler muy respetable. Tears of the Kingdom. Se va a llamar. Tears of the Kingdom. Muy bien. No Breath of the Wild 2. Lo cual agradezco tremendamente. Gracias a Dios. 12 de mayo del 2023, gente. Tenemos fecha. Tenemos fecha. Gracias a Dios. Gracias por acompañarme a sufrir en este directo. Terminó grabación. Gracias. Gracias por ver el video.